El gole difícil es Piero Alba, quiere meter en la final a Melgar de Arequipa, quiere hacer historia con el dominó, golazo de Alba, Melgar le gana a San Martín en el Callao, Melgar le gana al equipo de Uribe Bracero. Golazo, flaco, golazo, espera bien, se perfila técnicamente, es una magnífica ejecución y es un gol estilo Melgar, calculado, con orden, esperando el momento justo. Así es, así es. Recupera pelota siendo un jugador muy técnico, Pedro. Sí, toca San Martín, cuidado. Golazo. Gol. De la Universidad San Martín, lo hizo el alma, el corazón de la Universidad, el enemigo de las navajas llegó a meterle fuerza a la Universidad que quiere estar en la final. José Mirbayón asumió el liderazgo, San Martín, empato 1 a 1 con Melgar. Tú lo dijiste, el distinto, el diferente, el alma de Martín, esperará al finalista, va Perea, Luis Perea, el colombiano, Perea. Gol. Gol. ¡Suscríbete al canal! ¡De la Universidad San Martín! ¡El goleador de la San Martín! ¡El colombiano cuando morían las esperanzas! ¡No moría el partido ni las piernas de Perea! ¡El goleador de la San Martín mete al equipo santo a la final! ¡San Martín le gana a Melgar con gol de Perea! ¡2 a 1 en el callao! ¡Impecable la ejecución porque va Butrón! ¡Qué final hemos visto! ¡Lo que pasa es que Butrón lo conoce, ¿no? ¡Mete el cambio Perea! ¡Aquilversidad San Martín que se mete a la final! ¡Centro viene! ¡Gol! 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 ¡Se acabó! ¡Gol! ¡De la Universidad San Martín! ¡Mató San Martín! ¡San Martín está en la final! No se sabe dónde se juega Pero el equipo de Julio César Uribe El equipo del Diamante El equipo de Perea el goleador El equipo de Marinelli Montaño De Uvierna del corazón De Josemir Bayón El equipo de la Universidad San Martín Está en la final San Martín le ha ganado a Melgar 3 a 1 Se está desatando una bronca terrible en el campo de juego La verdad es lamentable Que suceda esto Se lleva Bayón a Utrón Corre Uribe También a tratar de calmar los ánimos Y Uribe le habla a Juan Reynoso para separarlo Le habla a Juan Reynoso Vámonos, separa a tu gente Que nosotros separamos a Juan Reynoso